Baila gozando Un buen tambor Todos son viejos rumberos Que hacen lo suyo en el salón Y todos están bailando Este corito de acereco Todos son viejos rumberos Que hacen lo suyo en el salón Y todos están bailando Este corito de acereco Acereco Rumbero Acereco Acereco Rumbero Acereco Pa' gozar Acereco Rumbero Acereco Acereco Rumbero bueno Acereco Rumbero Acereco Rumbero Al compás Al compás De mi tambor Acereco Rumbero Acereco Todos somos viejos rumberos Acereco Rumbero Acereco Mando tabaco Y bebiendo ron En secreto A vos Baila Con el sabor de Puerto Rico Para el mundo entero Para el mundo entero Baila Oye mi baila Mi tumba No te confundas Baila Pa' que lo bailes tú Con ritmo y sabrosura Baila Bailando Huaracha Al ritmo de mi tambor Azota Azota Yomer Junito A fuego Y va a seguir Que rico Ya tú escuchaste mi rumba Que lindos suenan los cueros Bailalo Ahora Y no lo deje para luego Baila Secreto Voces en la calle Te escuchan por el mundo entero Baila Con su pasito Tum Tum Así lo bailan los rumberos Baila Bailala Hasta las dos Que a las dos Me la llevo Baila Ya llegamos al final Será hasta luego Baila Gozando Baila Baila Junito Oye te quedo bien chévere papá Oye te quedo bien chévere papá Oye te quedo bien chévere Va pa la próxima La próxima Me llama Me llama Me llama Me llama No hay llamadita Correcto Cuidate papá Cuidate papá Oye te quedo bien chévere 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 papá